¿Quieres ganar 5$ por registrarte? Pues en este vídeo te voy a enseñar varias plataformas que te van a estar pagando 5$ de regalo por registrarte. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo voy a enseñar varias plataformas, varias aplicaciones que te van a estar pagando simplemente que por registrarte y en este caso, como os he dicho en este vídeo, van a ser plataformas que lo que pagan por registrarse van a ser 5$. Sí, hay muchas plataformas que a lo mejor regalan pues cierta cantidad, a lo mejor 0,40, 0,50, 1$ o 2$. Hay plataformas que incluso llegan a pagar hasta 10$ por registrarse, pero en este vídeo lo que yo os voy a enseñar van a ser plataformas y aplicaciones que os van a hacer pues ganar 5$ simplemente por registraros. O sí, la cantidad que os van a pagar simplemente por registraros van a ser 5$. La primera como estáis viendo por la pantalla se llama LootApp, como estáis viendo LootApp.me. Es así como lo tenéis que escribir para poder encontrarla, como estáis presionando aquí arriba por la pantalla. Y esta plataforma dice aquí, obtenga recompensas por completar tareas simples diarias. Básicamente pues aquí nos van a estar pagando por hacer encuestas, por completar ofertas, por abrir un cofre de botín diario que básicamente es entrar todos los días a la aplicación, por jugar a juegos, por hacer compras en tiendas, por participar en concursos semanales y mensuales y participar también en sorteos que ellos van haciendo pues cada cierto tiempo. Vamos a ganar reembolsos por hacer esas compras y por estar viendo vídeos. Aquí como dice vamos a poder registrarnos y vamos a poder pues ganar 5$ gratis simplemente que por registraros, como os he dicho antes. Aquí también nos van a estar pagando por registrarnos y la cantidad que nos van a pagar van a ser 5$, 5$ por registrarnos que van a ser completamente gratis para nosotros. Y incluso aquí pues tenemos que cumplir pues ciertos pasos para poder conseguir esta recompensa de 5$ por registrarnos que os lo voy a explicar a continuación. Aquí como estáis viendo pues vamos a poder tener un montón de opciones diferentes para poder retirar, como por ejemplo como os he dicho antes, en tarjetas de regalo de Visa, de Amazon, de Walmart, de WorldPlay, vamos a poder retirar también a través de criptomonedas y podemos retirar a través de PayPal. Y como estáis viendo pues las valoraciones y la puntuación que tiene pues esta plataforma por internet es bastante buena ya que tiene aquí pues más de 10.000 reviews en Transpilot y en Google Play tiene ya más de 24.000 reseñas y como estáis viendo sobre 5 estrellas tiene 4.3 y 4.4, que esto es sobre 5, o sea como estáis viendo esta plataforma de Loot App, la verdad es que tiene muy buenas reseñas por internet porque actualmente es de las mejores y está funcionando y pagando sin problemas para todo el mundo. Aquí como estáis viendo os van a decir cómo funciona, que básicamente es pues crear una cuenta que es completamente gratis, empezar a compartir nuestra opinión, hacer encuestas, jugar a juegos, ver vídeos, completar ofertas y todo ese tipo de cosas y en ese momento vamos a poder canjear las recompensas a medida que las gane, pues dice aquí a través de PayPal, en tarjetas de regalo o en criptomonedas a través de BitPay. Así que, y es que como dice aquí, dice comience a ganar hoy y obtenga 5 dólares de regalo. Obtenga 5.000 puntos o 5 dólares en valor equivalente cuando gane al menos 10.000 puntos. Debe completarlo dentro de los 30 días posteriores al registro para calificar para el bono. Esto lo que quiere decir es que dice que nos van a estar pagando los 5 dólares por registrarnos. Una vez que consigamos 10 dólares en la plataforma, dice aquí que 5 dólares son 5.000 puntos, pues dice que lo vamos a poder conseguir cuando ganemos al menos 10.000 puntos. Que 10.000 puntos, pues evidentemente en valor equivalente son 10 dólares. Así que lo que quiere decirnos la plataforma es que para poder conseguir esta recompensa tenemos que conseguir en la plataforma 10 dólares y en el momento en el que consigamos 10 dólares nos van a dar de regalo 5 dólares. Así que en ese momento tendríamos 10 dólares ganados por nosotros, más 5 dólares de regalo, tendríamos un total de 15 dólares para nosotros. La siguiente plataforma que también os va a pagar 5 dólares por registraros es la plataforma de Paypal. Así que esto realmente es una promoción que os he enseñado ya bastantes veces en el canal y es una promoción que como dice aquí vamos a poder solicitar 5 euros o 5 dólares simplemente por estar en Paypal. Esta sí que es verdad que no es el hecho de estar registrado, o sea no es por el hecho de registrarse en Paypal en el momento, pero sí que es verdad que es una recompensa que van repartiendo pues con el tiempo. Si tenemos una cuenta en Paypal es una recompensa que ellos reparten de forma aleatoria, o sea no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente es esperar a que ellos pues nos manden por la notificación de que tenemos la promoción disponible y ya pues en ese momento la podemos solicitar y tendríamos 5 euros o 5 dólares gratis para nosotros que lo vamos a poder retirar sin problema, o sea vamos a poder retirar pues a lo mejor de cualquier forma lo podemos retirar de nuestra cuenta, podemos usarlos en Paypal para poder hacer cualquier compra de lo que queramos, podemos dejarlos incluso aquí en Paypal para nosotros para poder utilizarlos cuando nosotros queramos, o sea realmente esta recompensa sí que es verdad que va a ser 100% para nosotros, no tenemos que hacer nada ni llegar a ningún mínimo de retiro, ni registrar o ni hacer ninguna cosa rara, sino que es una recompensa que reparten ellos pues en forma de regalo. Y básicamente pues aquí dice que tenemos que tener pues una cuenta en Paypal, que ellos nos van a mandar evidentemente la oferta, la promoción, pues la cuenta de Paypal que tengamos vinculada evidentemente a nuestro correo electrónico, y en ese momento ya pues nos van a mandar la recompensa, tenemos que solicitarla, y dice que podemos gastar, enviar o dar a los 5 euros, tú eliges cómo. Así que como yo os he dicho, esta recompensa es 100% para nosotros, y podemos hacer con ella lo que queramos, si queremos gastarlo en cualquier tienda, lo podemos hacer, si queremos enviarlo a cualquier persona, a cualquier amigo o familiar, lo podemos hacer, o donarlos incluso también lo podemos hacer. Pero es que incluso hay más, como ya os he dicho, si me he enseñado varias plataformas, pues ahora voy a enseñar otra plataforma más, que esta también es bastante conocida, que se llama Honeygain, como estoy viendo, honeygain.com, ingresos pasivos sin esfuerzo, y aquí en Honeygain también nos vamos a poder pues conseguir 5 dólares por registrarnos, sí, esto es completamente real, y además estos 5 dólares lo vamos a poder conseguir al instante aquí en Honeygain. Como dice aquí, con Honeygain puedes ganar dinero simplemente compartiendo tu internet, comienza a ganar ahora, y es que aquí en Honeygain vamos a poder ganar dinero por estar navegando por internet, sería una forma de conseguir ingresos pasivos sin tener que hacer nada, o sea, no tenemos que entrar a la plataforma para poder ganar dinero, sino que ellos simplemente directamente nos van a estar pagando sin hacer nada, básicamente por estar navegando por internet de forma totalmente segura, pues aquí pues básicamente tenemos que tener pues esto vinculado a nuestro dispositivo, lo tenemos que tener instalado, y lo que tenemos que hacer es navegar por internet, como hacemos cotidianamente, puedes estar viendo algún vídeo, jugar a juegos, estar navegando, estar haciendo cualquier trabajo, lo que sea, pues puedes estar por internet todos los días, como hacemos todos los días en nuestro ordenador, en nuestro móvil o en nuestra tablet, los dispositivos que tengamos, y aquí una cosa bastante interesante es que vamos a poder pues conseguir 5 dólares por registrarnos, como por aquí, nuevo usuario, únete ahora y consigue 5 dólares de regalo inicial, obtenga 5 dólares, y esto básicamente es un regalo que nos hacen ellos, simplemente por registrarnos el primer día, que va a ser una recompensa, que nos la van a pagar al instante. Keiko pone aquí, pues nada más empezar ya en el proceso de registro, para poder crear nuestra cuenta en Honeygain, dice que puedes estar aplicando pues un código, un cupón, que es opcional evidentemente, pero bueno, todo el mundo quiere 5 dólares gratis, así que realmente, aunque sea opcional, vosotros podéis poner un código, y en ese momento vais a poder conseguir estos 5 dólares de regalo, en ese momento en el que empecéis ya a registraros aquí en Honeygain, por primera vez, vais a poder pues aplicar ese código, ese cupón que os van a dar, y por estar aplicando ese código, vais a poder conseguir directamente 5 dólares de regalo, sí, nada más que por registrarnos, vais a tener automáticamente en vuestro saldo, va a ser al instante, hoy mismo, vais a poder tener esta recompensa, este regalo de 5 dólares, y lo que tenéis que hacer es poner un código, que es el código que yo voy a estar dejando, en la descripción de este vídeo, o sea, en la descripción de este vídeo, yo voy a estar dejando un código, que es el que tenéis que utilizar, para poder registraros aquí en Honeygain, y al utilizar ese código, vais a poder conseguir este regalo de 5 dólares, simplemente por registraros, así que ya sabéis, que lo vais a tener en la descripción de este vídeo, la siguiente plataforma, que también os va a estar regalando 5 dólares por registraros, sería esta que estáis viendo por la pantalla, que se llama MyPoints, como estáis viendo, mypoints.com, esta es una plataforma que también la he enseñado varias veces en el canal, y es bastante buena, aunque sí que es verdad que esta no es que funcione para todos los países, o sea, realmente, esta plataforma no está disponible para todo el mundo, pero bueno, habrá países en los que sí, y habrá países en los que no, o sea, que esto ya depende de, cuando vosotros entréis a esta plataforma, cuando vosotros pues tecleéis MyPoints, y entréis a mypoints.com, vais a poder saber si está disponible en vuestro país, o si no, o sea, que realmente, tenéis que estar muy pendientes, para ver si en esta plataforma, pues podéis entrar sin ningún problema, y aquí dice, gana puntos para canjearlos, recompensas de tarjetas de regalo gratuitas, pero bueno, en MyPoints, aquí también tiene pues este bono, que ellos os dan de forma, pues de regalo, de forma inicial, que es para poder conseguir 5 dólares, pues registrarse, como por aquí, únete ahora gratis, y obtenga un bono de bienvenida de 5 dólares, básicamente aquí también en MyPoints, os van a estar regalando 5 dólares, pues registrarnos, vais a poder registraros, y en ese momento, de forma instantánea, de forma automática, vais a tener en vuestro saldo, un regalo de 5 dólares, simplemente que por registraros, y aquí os dice, que para poder conseguir, este bono de registro, de 5 dólares, dice aquí, que tenéis que confirmar, vuestro correo electrónico, como podéis aquí, 5 dólares del bono de registro, se recompensarán, tras la confirmación, por correo electrónico, o sea que lo que tenéis que hacer, es registraros, y os van a mandar, pues un correo electrónico, para que os verifiquéis aquí, en la plataforma, entonces, tenéis que hacer esto, que es muy importante, que es que tenéis que verificaros, por correo electrónico, ellos van a mandar, por nada más registraros, un correo electrónico, tenéis que darle a donde pone, verificar ahora, y en el momento en que ya estáis confirmados, y ya estáis verificados, por la plataforma, vais a tener ya, este bono de registro, de 5 dólares de regalo, simplemente que por registraros, así que ya estáis viendo, y aquí en MyPoint, pues vais a poder ganar dinero, de muchas formas diferentes, como estáis viendo, vais a poder ganar dinero, por hacer compras, que os van a hacer, pues un reembolso en efectivo, que vais a poder conseguir, incluso hasta 20 dólares, de reembolso, por hacer esas compras, vais a poder ganar dinero, por hacer encuestas, que dice que vais a poder ganar, hasta 2.200 puntos por encuesta, y también incluso, pues estar jugando a juegos divertidos, que vais a poder ganar, hasta 4 puntos, o 4 dólares por cada juego, así que realmente, esta plataforma, tiene mucha variedad de tareas, tiene una amplia variedad de tareas, por jugar a juegos, ver vídeos, hacer encuestas, hacer ofertas, y mucho más, así que yo espero, que con este vídeo, podáis ganar dinero, por internet, pero si vosotros queréis aprender, a ganar dinero, con otro tipo de métodos, que yo tengo subidos, en mi canal, yo lo que voy a hacer, es que voy a dejar, por la pantalla, la lista de reproducción, que esa lista de reproducción, tiene muchísimos vídeos, como este, así que si a vosotros, os interesa este tipo de contenido, haced click en esa lista, de reproducción, y suscribiros a mi canal, de YouTube, si os ha gustado, este vídeo, y no queréis perder, ningún vídeo, como este, así que nada más, un saludo a todos, y nos vemos, en el siguiente vídeo.